Hoy es un día histórico para Estados Unidos y también para el mundo. La decisión que se tome hoy marcará el futuro de las relaciones políticas y económicas mundiales. Hemos sido testigos de un discurso de odio y división. La única manera de combatirlo es saliendo a votar. Invitemos a todos nuestros amigos, familiares y conocidos en Estados Unidos a votar por la experiencia, la tolerancia y la unidad. Que sea un gran día para Estados Unidos y todos los que tenemos relaciones con ellos.